Hola amigas, hoy les traigo un mini tutorial de cómo hacer un colgante de Vinyl Scratch Este va a ser como el que hicimos anteriormente, así como el de Suterchic hicimos hace 3 semanas hace 3 semanas, porque fueron hace 3 semanas va a ser así, pero en vez de flores van a ser notas musicales bueno, los materiales que vamos a necesitar para hacer nuestro colgante de Vinyl son foamy de estos colores que son foamy diamantado color azul y foamy normal color celeste clarito, así como este y azul que es para el pelo, estos son para el pelo de Vinyl y blanco para la piel de ella estos van a ser los que vamos a necesitar y también vamos a necesitar hace 3 notas musicales si, de estas, así como tiene ella su cutie mark así, pero en vez de negras van a ser azules porque en negras se miraría un poco, pues muy oscura así que es mejor que sea azul aquí están las 3 notas musicales y también vamos a necesitar un marcador de color azul para ponerle en el contorno, ya que aquí no sé si se alcance a ver pero aquí le puse en el contorno de color azul para que se vea un poquito más bonito y también vamos a necesitar hacer a nuestra pony que aquí ya la tengo hecha, hecha con los colores y también vamos a necesitar un poquito de foamy negro para los lentes y para los de aquí, el cristal de los lentes y aquí le puse con foamy rosa y con marcador morado le puse aquí así, lo con el dedo lo fui difuminando así y con un lápiz blanco un marcador blanco le puse aquí trillito para que se mirara bonito así y también vamos a necesitar una regla para hacer las ciritas donde van a ir colgadas las notas musicales y también tijeras y pegamento, pegamento bueno, lo que vamos a empezar haciendo es vamos a empezar haciendo es uniendo las notas musicales bueno, esto ya lo quito de aquí y aquí no lo voy a necesitar y tampoco el marcador, así que quito esto para acá lo que vamos a hacer es unir las notas musicales que estas van a ir así como lo hicimos en el anterior tutorial que hicimos es así, estas van a ir así y ya está va y no les van a estar, va a estar acá abajo así como lo hicimos el de Frutero así va a estar aquí abajo pero aquí no va a ir de aquí en medio bueno, podemos ponerle en medio si queremos pero con la tira se va a ver un poquito medio extraña así que es mejor ponerle dos aquí para que se vea más bonito también así dos y aquí también puede ser uno aquí para colgarla ella bueno, pone pausa mientras uno las notas bueno, listo y como ven ya uní las tres notas aquí están, ya las uní con las tiritas de Fomi ahora para que las notas no se vean tan simples decidí hacer así como que unas así como que unas raguitas blancas para ponérselas en estas partes para que se vea así como que brillito ya saben que en el tutorial anterior al botón de la flor le pusimos unos puntitos blancos para que se viera como brillo ahora como estas son notas musicales podemos ponerle aquí esto así como que una raguita y miren se mira muy bonito podemos ponerle de los dos lados pero para mí creo que de un solo lado se ve mejor ya que de los dos se ve un poquito exagerado así se mira acá con los dos lados pero para mí creo que se ve mejor con uno solo y así le podríamos poner aquí aquí porque no se vea tan simple porque se ve así como que un brillito se ve más como bonito miren así ya se ve el brillo de esta zona de la nota bueno ahora lo que toca es pegarle estas cositas que les dije la poni y lo de arriba va a ser el último ya que si pegamos ahora mismo la poni al tiempo le vamos a traer el coca antipayipa acá vamos a hacer que se despinte así que esta va a ser al final bueno pone pausa mientras les pongo el brillito a las notas bueno listo ya como ven ya le puse el brillito blanco miren que bonito se ve así ya no se ve tan simple ahora lo último que falta es poner a nuestra poni aquí abajito y también lo siento lo siento y también vamos a ponerle aquí el coca antipayipa para colgárselo ahora vamos a poner aquí nuestra poni aquí podemos poner nada más con uno solo o podemos poner uno así como en forma de B también se miraría bonito o uno aquí o igualmente dos aquí creo que dos no se va a poder o si creo que es mejor uno o dos a ver como le hago aquí y vamos a poner aquí nuestra poni así y ya va a ser lo último bueno vamos a poner pausa mientras pego a la poni bueno ya está totalmente terminado como ven ya están las notas listas ahí con su brillito y acá está ya va en el scratch pues aquí está totalmente listo como ven el brillito ese blanco se le ve muy bonito así que se ve un poquito más elegante así como que se vean más parecidas a notas bueno espero que les haya gustado bueno adiós adiós